¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela. Para los que no me conocen y para los que son nuevos en este canal, ¡bienvenidos! Hoy por fin les voy a traer un video de limpieza, una limpieza súper rápida ya que no he guardado las cosas de Pascuas y ustedes la van a guardar conmigo ya que tengo todavía las cosas aquí y también les quiero enseñar un pequeño cambio que hemos estado haciendo en la casa y pues obviamente mi esposo me ha estado ayudando en todo ese proceso, pero me gustaría que me acompañen y les voy a estar enseñando qué fue lo que cambió y lo tuvimos que poner ya que yo no puedo hacerlo sola por el problema de mi mano, no puedo cargar todavía. No es que no pueda, pero siento que no me da fuerza todavía esta mano como para cargar mucha fuerza, pero ahí está mi manito, me he puesto esta cosita aquí como para que me dé más fuerza y me ayuda a hacer mis cosas aunque el doctor me ha dicho que tengo que ponerme la cosa para la mano si es que voy a hacer como fuerzas más fuertes así que quizás me la ponga para que me ayude con esta limpieza de hoy, pero bueno, les voy a estar enseñando en el transcurso de que voy a estar haciendo mi limpieza, guardando las cosas de Easter, les voy a estar enseñando qué cambios hicimos en la casa y por allá también tienen algunos, pero eso no se lo voy a enseñar porque solamente voy a estar como limpiando esta parte de la casa ya que la de allá está limpia, la parte de arriba ya está limpia, la limpiamos el fin de semana con mi esposo entonces no hay mucho que limpiar allá, pero bueno, voy a estar limpiando lo que es mi cocina, guardando las cosas de Easter y voy a estar limpiando mi sala, que ahorita les voy a estar enseñando qué es lo que es nuevo pero para esto me voy a tomar un café porque no he tomado nada de café esta mañana y yo necesito café para que me dé energías y para poder hacer mis cosas pero bueno, vamos a empezar con este video les quería contar que no encontré la cosa para ponerme en la muñequera, mejor dicho, para ponerme en el brazo hay cosas que verdaderamente no puedo hacer, es como empujar muebles es fuerte, todavía no tengo la fuerza, pero ya lo tendría que hacer pero todavía me molesta mucho la mano, entonces creo que sí tomo tiempo en curarte pero bueno, así que voy a tener mucho cuidado en hacer las cosas sin la muñequera el otro día me cayó un pote, un container de fierro en las manos Dios mío, sentí que se me iba todo el alma del cuerpo fue horrible el dolor, pero yo creo que porque adentro todavía está cicatrizando todo lo que pasé pero bueno, ya me voy a tomar mi cafecito y vamos a empezar con esta limpieza porque ya me estoy tomando un buen tiempo aquí sentada tomando mi café pero bueno, vamos a limpiar ahora sí, ya no voy a hablar mucho vámonos miren, y antes de empezar el video les quería enseñar que este, esperense este es la cajita donde yo guardo todas mis decoraciones de Easter y es lo único que tengo, como les dije hace, cuando al principio del video, cuando estuve, mejor dicho, cuando puse el video de la decoración de Easter tenía unas cositas que eran de muy color que no sé si el otro año las voy a usar tengo muchos huevitos de colores, este año no las usé para nada compré unas cosas nuevas entonces lo que voy a hacer, voy a guardar estas en una bolsa y voy a poner mi decoración que me gusta en esta caja es súper chiquita pero esta es la decoración que tengo de Easter, del año pasado como les digo, son colores nuevos y esto fue miren, que compré en la tienda de Javi Lovi a terminar la temporada de Easter y me encantó pero creo que pagué algo de $2.50 porque todo estaba al 90% de descuento ya lo estaban casi regalando pero no decoré con nada de colores este año aunque me encantan estos colores pero lo voy a guardar a ver si el otro año le damos una oportunidad ¡Suscríbete al canal! y bueno, por aquí voy a estar empezando quitando todas las decoraciones que había en la sala por Pascuas y como les dije al principio del video voy a tratar de dejar toda esta área súper simple no quiero cargarla, ya saben que como siempre cada temporada vienen decoraciones nuevas si decoramos nuestra casa le damos otro estilo pero lo quise dejar lo más simple y creo que me gustó el resultado, no sé a mí, soy yo o siempre pasa que cuando quitan las decoraciones te gusta ver tu casa así de vacía díganme ustedes y bueno, algo nuevo que les quería hablar que hemos comprado hace como un mes o menos de un mes lo que pasa es que yo no he bajado videos de hace tiempo pero bueno, había un poco de cambios aquí en la casa no sé por qué la luz está que se va al sol hasta que regresa pero bueno, les voy a enseñar qué fue lo que compramos y la verdad es que quedamos encantada con esta alfombra hermosa la verdad es que me encantaba con los colores de la casa y también hemos hecho algo más pero bueno, se lo voy a enseñar miren, les quería enseñar este carpet esta alfombra preciosa me encantan los detalles que tiene es como como un color como como lo podríamos decir a ver es como un color como gris con nudes no sé yo creo que es más gris y ya hasta lo ensucié miren mis pelos aquí pero bueno este a nosotros somos mujeres se nos cae mucho el cabello pero me encanta la alfombra es súper suavecita me encanta porque parece que va a durar bastante obviamente hay que darle sus cuidados lo hemos puesto aquí en la sala que creo que se ve más bonito yo no soy muy fanática de los como se llama de las alfombras pero yo creo que elevaba mucho esta área de la casa ya que era todo piso como ven allá todo piso entonces sentimos que le faltaba algo y otra cosa que hicimos también ah y si quieren saber de dónde es este esta alfombra es de World Marker lo compramos este hace como dos meses y creo que todavía lo tenían en stack pero está hermoso si le encuentro el link les voy a poner en la cajita de descripción para que lo vean y otra cosa que hicimos fue lijar esta mesa yo no sé si se acuerdan ustedes me voy a poner el otro lado porque ahí no se aprecia de aquí se ve mejor otra cosa que hicimos en esta mesa yo no sé si se acuerdan de esta mesa era como color así como gris ahí está lo pueden ver aquí un poquito era gris y lo pintamos lo lijamos y esta es la madera natural pero obviamente como ya la habíamos pintado en gris quedó con este color hermoso yo no sé al principio no me gustó mucho mi esposo y todas las personas que vinieron le encantaba bueno se me cortó la batería se me cortó se me acabó la batería mejor dicho pero lo estaba comentando que a todo el mundo que vino aquí en casa le gustó mucho el color obviamente para mí fue muy drástico el cambio pero siento que va con toda la decoración de la casa así no hay tantos colores de por medio obviamente creo que le vamos a poner un poco más de un poco de brillo para que no esté tan opaca pero así se ve y creo que quedó muy bonito me gusta como se ve en la cámara y también pintamos esta de acá que esta es pues obviamente la mesa de café la que va al lado también y esta también quedó muy bonita me gusta más el tono de esta mesa y quedó con ese esa madera súper natural me encantó como se ven los colores pero así es como quedó como les digo como ya tenía el color gris abajo entonces ha quedado como que la madera se ha agarrado y se ha comido ese color y ha quedado así con esos tonos así bien bonitos y creo que se ve hermoso no sé ustedes díganme que les gustó más el color gris o este color a mí me encanta este color no sé ya me estoy acostumbrando este color pero bueno ahora sí vamos a terminar con esto porque ya es tarde y bueno aquí ya saqué todas las decoraciones de Pascual así que me voy a poner a limpiar ya saben que estoy utilizando este limpiador que conseguí en la tienda de Target me encanta y creo que el que estoy usando aquí es el que tiene este el olor a limón y huele delicioso la verdad que me quedé fascinada con ese olor y me encanta porque huele la casa súper fresca y aquí voy a estar dejando estos jarrones que ya los tenía ya hace tiempo uno lo conseguí en la tienda de Macher y el otro en Rose muchas de ustedes me han preguntado por Instagram donde los compré así que el mejor precio que fue encontrarme la base grande a 9 dólares en Rose y la chiquita fue por 12.99 en Marshall por eso deseen una bolquita a las tiendas y comparen precios chicas no gastemos en cosas que no necesitamos es una de las cosas que estoy aprendiendo ahora que estoy en casa como no les comenté no estoy trabajando por ahora entonces estoy tratando de reutilizar mis cosas porque obviamente ya hay más gastos en el aspecto que uno no trabaja pero bueno estamos tratando de ahorrar un poco de dinerito y hemos tenido muchos gastos por aquí en casita y pues ya saben por mi accidente yo no he podido regresar al trabajo pero bueno voy a continuar con este video y obviamente espero que lo sigan disfrutando con este video aquí en la mesa de café de la sala voy a estar colocando estas flores que si no me creen oh my god me han durado tanto es del día de pascuas que vino mi familia mi prima me las trajo y no puedo creer y ahorita mismo las estoy mirando que todavía siguen vivas son hermosas y obviamente las quería reutilizar le estaba moviendo de base en base pero terminaron ahora en la sala y creo que se ve muy bonito le da ese toque y estilo a primavera y me encantó como están y más que están pues durando mucho ¿verdad? chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había desayunado, pero bueno, ahora sí toca sacar todas las decoraciones de la cocina y les confieso que la sala lo dejé súper simple, ya que vamos a entrar a la temporada de verano. Entonces no quiero cargarla mucho porque ya saben que después uno se emociona decorando y entonces quiero dejarle ese momento respirar mi salita para después decorar para la temporada de verano. Pero bueno, ahora sí vamos a quitar todo y va a ser lo mismo aquí. Vamos a sacar, vamos a limpiar y también lo vamos a dejar súper simple. Y bueno, por fin vamos a pasar aquí con la limpieza de la cocina. Bueno, estoy sacando la avena que Julián había hecho en la mañana antes de irse a trabajar y la estoy guardando porque ese día no comía avena, pero él se la comió al día siguiente. Así que no se preocupen, la comida en esta casa no se bota. Y también voy a estar lavando todo lo que teníamos del... habíamos hecho una parrilla un día antes y entonces nos quedó esa fuente ahí. Y voy a estar también lavando las cositas que están sucias y voy a estar quitando también las decoraciones de Pascua hasta en la cocina. En la cocina, al igual que la comida en la cocina, la comida en la cocina. Yo creo que la sala pues obviamente lo quiero mantener también muy simple y voy a estar poniendo lo que ya tenía antes de las decoraciones de Pascua y también voy a estar poniendo obviamente mi botellita de aceite que me encanta. No, por más que he querido tratarla de cambiar, me encantan los diseños que tiene y obviamente voy a estar colocando mi sal, mi pimienta, pero más adelante van a ver que cambié algunas cositas. No sé, me gusta tener todo en un espacio para poder, mejor dicho, para que sea más fácil cuando cocino. Y pues obviamente voy a estar quitando también del otro lado las decoraciones de Pascua, las tablas que tenía ahí y las voy a estar moviendo en diferente área. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí en este área de la cocina también voy a estar colocando esta plantita hermosa que la conseguí hace muchos muchos años en la tienda de Ikea. Me encanta ponerla en diferentes partes de la casa y mayormente siempre la tengo afuera en mi patio. Y también voy a estar colocando tablas, no sé, me encanta poner tablas en todos lados de la cocina. Y también voy a estar colocando esta velita que la compré este año en Target, es de la línea de Threshold y es con olor de limoncito. Como le digo, el limón huele riquísimo. Y aquí vamos a pasar a mi área de café y voy a estar removiendo, mejor dicho, las decoraciones o las cositas pequeñas que tenía. Y yo estuve cambiando cuando tuve una cena non brunch, mejor dicho, que mi casa movió algunas cositas y lo dije muy simple. Pero también le voy a dar una limpiecita y como les dije, esta área también no la voy a tener con muchas cosas. Y mientras más simple, yo creo que más bonito se ve. Y aquí voy a ir. Voy a estar pasando el vacuum en la cocina y como ya hace dos días habíamos como trapeado, pasándole brillito al piso. Entonces no se necesitaba mucha limpieza. Y obviamente aquí en la puerta de mi casa voy a estar colocando una corona. Voy a estar cambiando la corona que teníamos por Instagram. Y voy a estar colocando esta coronita preciosa que me regaló mi tía cuando nos mudamos de esta casa. Y mi tía pues ella misma lo hizo. Y está súper bonito con esos colores muy primadrados. Pero bueno, ya terminé con este video. Espero que hayan disfrutado este video al igual que yo. Aunque me demoré mucho creo. Porque a mí me gusta pensar dónde pongo las cosas, si es de sencillo o no. Me gusta pensar, me gusta tomarme mi tiempo en mi casa, me gusta relajarme, me gusta hacer lo que hago. Y entonces me tomo mi tiempito y como estoy solita hay que aprovechar ese tiempo. Pero bueno, los voy a dejar al final de este video. Espero que disfruten el final y se hayan quedado hasta el final. Y no se olvide antes de irte, regalarme un dedito arriba y suscribirte a mi canal si te gusta contenidos como estos. Y nos vemos en el próximo video. Bye! Y bueno, espero que hayan disfrutado este video de limpieza después de Pascuas. Les pido mil disculpas que me haya demorado tanto en bajar este video. He estado un poco encerradita en mi casa. Obviamente con muchas cosas pendientes. Pero bueno, ya estoy aquí. Voy a tratar de ponerle el video lo más posible. Aunque no he estado teniendo mucho tiempo. Y eso que no trabajo, no sé. Pero mis tiempos se me están haciendo muy cortos. Pero bueno, aquí está el videito. Y así fue como quedó mi casita después de Pascuas. Espero que a ustedes les haya gustado, mejor dicho. Esta decoración súper simple. No la cargué mucho, como les dije. Y también, pues obviamente que les haya gustado mi mesa. En cómo quedó. Coménteme en los comentarios. Y díganme qué tal les gustó esta limpieza o este videito que hice para ustedes. Pero bueno, también no se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram. Y allá también puedo con muchas fotitos, muchos reels. Así que nos vemos pronto. Y muchos besitos para ustedes. Y gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!